La agrupación Expresión Sureste de Baile realizará su primer concurso con el objetivo de reunir a diferentes exponentes amateurs y profesionales en un mismo lugar. El concurso se dividirá en dos categorías, infantil de 6 a 13 años y profesional de 14 años en adelante. Los pequeños bailarán a ritmo de la música disco de la década de los 80 y para adultos a nivel profesional serán salsa y rumba, informó la representante de la agrupación Neisy Castromay. Las parejas que pasen se ganan a la gran final que es el 25 de agosto en la Plaza Grande con grupo en vivo. El concurso será respaldado por el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Cultura quien facilitará lugares empáticos de la ciudad como el remate en Paseo de Montejo, la Plaza Grande del Centro Histórico e incluso los bancos del Palacio de Gobierno. Neisy Castro dijo que las inscripciones serán gratuitas y tienen hasta el 19 de julio para inscribirse. Esperamos a muchísima gente, muchísima gente para que nos acompañen al evento y apoyen a su pareja favorita. Así que hacemos una atenta invitación a las academias y a las personas que les guste el baile para que participen y se inscriban a este evento. Sabemos que van a dar mucho de qué hablar. La convocatoria completa podrá encontrar en la página de Facebook de Expresión Sureste con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.